Hace tiempo que ya no estás con nosotros Tu ciclo por este mundo terminó Nos dejaste un gran vacío aquí en el alma Se ha vestido de negro mi corazón Hoy el cielo ya festeja tu llegada Los ángeles ya te cantan tu canción Aunque triste nada puedo hacer y por eso No se puede contra las leyes de Dios María Elena, María Elena María Elena, la abuela que me abrazó La que con sus risas y con sus regaños Buenos nietos pienso yo que nos formó Pasa el tiempo y la herida Sigue doliendo, no he encontrado que me pueda consolar Solo las hermosas flores de mi casa Que con amor siempre las voy a regar Para que siempre se mantengan con flores Y robárselas para hacerte un altar Y de pasada le digo a un buen jilguero Que su canto te comience a entonar María Elena, María Elena María Elena, la abuela que me abrazó La que con sus risas y con sus regaños Buenos nietos pienso yo que nos formó María Elena, María Elena María Elena, aún creo en el Señor De que llegue el día de volver a vernos Y de tu mano nunca más soltarme yo La que con sus risas y con sus regaños La que con sus risas y con sus regaños La que con sus risas y con sus regaños La que con sus risas y con sus risas La que con sus risas y con sus risas